Pero no Y Ah Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que se haya bastante bien, estamos aquí en un nuevo video Y pues nada chicos, estamos en un nuevo episodio De la serie y visitando a los suscriptores Y pero chicos, ya saben que antes de todo No olviden dejar su like, o sea, es muy importante De que si ustedes quieren que continúe esta serie Deben de apoyarla chicos y ya saben que la manera Manera en la cual yo miro que están apoyando una serie Es dejando su like, así que si estamos viendo este video No olvides dejar tu like y pues el día de hoy chicos Estamos aquí con un suscriptor, este suscriptor Es Ana129 Un saludo a Ana, si estamos viendo este video Muchísimas gracias por invitarme, ya saben que la forma De invitarme es por Xbox Live, mi nombre es UrielGamer54 en YouTube chicos Y bueno vamos a ver su mundo, su mundo está Super genial, miren LOL, está super épico Deja tu like por la epicidad de este mundo Y bueno chicos, este suscriptor si sabe construir Al parecer, la verdad es una tremenda locura Ah no, es suscriptora LOL, a ver, what, ey se peló Ey me está secando sola A ver vamos a ver, ey se está yendo Ey, la suscriptora Creo que no me vio la vela, le voy a poner Hola, ok, 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 vamos a darle Ahorita chicos Ahorita cuando me metí me hizo TP cuando me metí Pero ni siquiera habló ni nada Ok, ya le puse hola, a ver Vamos a darle, a ver vamos a ver Que pone la suscriptora y pues nada Como les digo, hola XD, ok Hola XD, le vamos a poner Eh, que le voy a poner Estoy, estoy grabando Le voy a poner, estoy grabando Ok, vamos a ponerle, estoy grabando Y pues nada, vamos a ver que nos contesta Y pues nada chicos, como les digo Estamos siguiendo acá su camino gamer Y ahí está teniendo una pelea ahí con los zombies Y todo, abro, abro Que se muera Como les digo, la verdad es una tremenda locura Se la van a echar, a ver Vamos a darle Y pues sana Así Ey, mataron a sana Matar La mata Ey, ey, ey Ey, me va a matar este Me va a matar, me va a matar Ey, no, 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 no WTF, WTF Es inmortal, es tranquilaura Tranquilaura, muérete, muérete Ey, ey, WTF Ey, ey, el What? El inmortal Ey, 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 ey El inmortal, la profecía se ha hecho La profecía, el WTF El mini, mini Con Kill aura, muérete Este tipo tiene kill aura A ver, vamos, vamos Vamos a matarlo Vamos, 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 vamos Y, y, y Me va a matar, me va a matar Tenemos que matarlo Ay, no Uy, que, lo maté, lo maté Uf, 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 uf Casi nos mata, chicos Casi nos mata Ok Siempre, siempre es una pesadilla Cuando salen varios de esos La verdad es una tremenda locura Y más cuando lo tienes que matar con la mano Ok Estamos acá Y parecer de que la suscriptora perdió su caballo Le voy a poner Eh, eh, como se llamaba Se llamaba Tu caballo Me saludas Un saludo, sana Ya le envía saludos Pero bueno Eh, como se llamaba Tu caballo A ver, le Estoy siguiendo bien mal Pero no pasa nada Ahí está Como se llamaba tu caballo Y bueno, le vamos a preguntar Ya saben que esta serie, chicos Es para participar Para ver Y pues básicamente Convivir un poco con ustedes Y en sí lo importante aquí Es que pues yo me meto con ustedes Platicamos y todo eso Y así es para unirnos más Y hacer una comunidad Eh, a ver Vamos a verle como se llamaba Caballo Carita para magnífico Se llamaba caballo Que nombre tan original, compañero Pero bueno Vamos a verle por acá Vamos a ver Tiene, tiene What the fuck Esto está súper épico Vamos a ver hacia dónde nos lleva Nos está llevando Hacia su fortaleza No sé, no sé A dónde nos estará llevando Está A lo mejor nos va a llevar A violar No, mentira Vamos a seguir adelante Y bueno, chicos La verdad es que está Oh, lol Lol What the fuck Esto está súper épico What the fuck Aquí hay un zombie Este A ver, a ver A ver Ey, ey Tú me vas a dar tu armadura Y eso es porque Yo lo quiero Ey, what the fuck Hay un poco de lag Hay un poco de Minecraft En tu lag Ey, ey Vamos a intentar matar a este zombie Zombie, muérete Ya, entiende, entiende Esa armadura es mía, compañero Ok, lo matamos Y no me dejó armadura Ay, Dios mío Ok, vamos a seguir adelante Pero, pero, pero Yo me llevo esto ¿Por qué Android? Porque yo me sé un truco ¿Cuál truco? Pues si yo hago esto Ey, no se pone Ah A ver, me la pongo Y pues Vámonos Uy, uy, uy Vámonos, vámonos Sí, vienen los zombies Vámonos Vámonos, vámonos Aquí está Aquí anda el chamuco Aquí anda el chamuco Aquí anda el chamuco Vámonos Wow Ok La suscriptora está Oh, lol A ver, vamos a tirarnos Lol ¿Qué es esto? What the fuck A ver, yo me voy a meter Adentro primero Y, lol Esto está súper épico, chicos A ver, vamos a esperar La suscriptora que se meta No se puede meter Bien, no A ver, vamos a esperar La suscriptora noob Y, pues, nada Vamos a ver qué tiene acá Oh Lol Aquí armadul y todo Pero no se la voy a agarrar Porque, pues, ese día Yo para qué la ocupo O sea What Esto es como Oh Ya sé lo que es Oh Esto es como Lol Es como Que es como un camino Rápido Pero el cual Tiene como pruebas Oh, lol Está épico, chicos Está épico, lol Creo que es uno de los mapas Más geniales Que he metido De los suscriptores A ver, wow Uy, 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 uy Quieren que lo pueda pasar, chicos Quieren que lo pueda pasar Yo confío O sea Dejen su like Y comenten ahí abajo Que si creen que voy a pasar Este parkour Allá se le ve el final No sé si lo miren allá Así que vamos a intentarlo Ups No, no Ay, no, no Lo pasa Pues, GG Y aparece acá What the fuck Uy, era aquí un globo Lol Y bueno, chicos Como les digo Vamos a A ver, le voy a decir Que me haga TP Le voy a decir Ey, ey Hazme TP Hazme Hazme TP Y bueno, chicos Vamos a darle por acá Y como les digo, chicos Vamos a seguir entrando A los mundos Pero ya saben Que pues todo está en sus manos Ustedes tienen que estar apoyando Y con el tema de likes Y suscribiéndose al canal Y también como les digo Mi, 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 mi Este, mi, mi Pues mi Twitch Es este UrielGamer54youtube Para si me quieren agregar Ese es mi nombre De usuario Y bueno, chicos Estamos aquí con Sana Vamos a ver Vamos a, vamos a Ok, ok Vamos a darle Ella, ella tiene que ser Uy, uy Se está laggiando De machine esto Ok, uy, ok Vamos a esperar Los chicos A que haga Y pues la vamos a trolear Así que vamos a seguir adelante A ver, eh Eh, ándele No, ey What the fuck Hasta suerte tiene Vamos Ok, ok Vamos ¡Woooh! ¡Ay, le tragué, le tragué, le tragué! ¡Oh, no, 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 no! ¡Woooh! Ahí está Ey, what the fuck Tiene hasta suerte Tiene hasta suerte Mira Es que como tal No Ey, por el karma El karma El karma El fucking karma Loool Esto está súper épico Este mapa está súper épico Está, está muy genial La verdad Se cayó en la lava también Entonces Se supone que en teoría ¡Ah, que está conmigo! Y bueno, chicos Como les digo Espero que les haya gustado Este video Espero que les haya encantado Chicos, el día de hoy Acompañamos a esta suscriptora Le voy a poner Eh, le voy a poner Adiós, chicos Y pues nada Ustedes también comentenme Que duración les gustaría Si les gustaría que durara No sé 20 minutos 30 minutos El episodio con el suscriptor La verdad es que lo estoy haciendo Así de cortito Porque realmente Me gusta que sea cortito Para que ustedes no pierdan Mucho tiempo O sea, que sea así cortito Visitando suscriptores Y que no sea un episodio largo Solamente así de un suscriptor Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Ya saben Eh, eh Gracias Gracias por invitarme Por invitarme 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 Eh, le voy a decir Dale Eh, dale like Y bueno, chicos Espero que les haya gustado No olviden de suscribirse al canal Gracias por estar aquí apoyando Y bueno, chicos Muchas gracias por estar aquí Yo me despido Cuídense mucho ¡Oh, Dios! Dice, está bien ¡Vámonos! ¡Pum! ¡Vámonos! Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video ¡Ey tú! No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides aplicar el primer Ayuntamiento Número